¡Chao! Olvídate del bastón, Elena. Bien, en derecha, en derecha, en derecha, Ingrid. Muy bien, Ingrid, ahí. Muy bien, Sergio. Muy bien, chicos. La mano adelante, Anita, en derecha, en derecha. Bueno, entonces, veáis solento. Vamos poco a poco, pero lo importante es que van saliendo. Va el grupo entero. Nadie se queda descolgado. Muy bien, Ana, venga, intenta pillar a tu compañero. Y ya está, lo más complicado ya está hecho, podríamos decir. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿eh? Pasé de primer tramo. ¡Vamos!